Hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con una nueva serie para el canal y bien en esta ocasión he decidido jugar al pokemon rojo fuego random log así es este juego lo voy a pasar randomizado lo he randomizado completamente por lo tanto los pokémon están completamente randomizados hay un total entre 400 creo yo así que nos puede tocar cualquier cosa y santo dios pero que es esto también es randomizado lo que son las naturalezas de los pokémon así que bueno aquí nos empieza a decir lo típico de siempre así que las naturalezas de los pokémon también están randomizadas y como podrán ver ahí de entrada ya sale un clefa que debería de haber sido un nido duran así que hasta eso se ha randomizado he randomizado todo lo que he podido también he randomizado lo que son las naturalezas y los ataques que aprenden los pokémon por nivel así que va a estar bastante entretenido en ese aspecto y espero que me puedan apoyar en esta nueva serie porque ya que tenía muchísimas ganas de pasarme este juego pues que soy yo una chica pues es que chica o chico me gustaría llamarme ser una chica pero es que soy un chico o sea para cambiar porque ya he sido chico dos veces pero bueno yo creo que vamos a ser chico una vez más y pues me voy a llamar como siempre no carajo no ahí está perfecto ahora sí no quiero cometer errores y así me llamo perfecto y bien lo que estaba diciendo es que he randomizado todo hasta los nombres no 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 que tanto que soy es que como estoy aquí escribiendo nombres lo que he dicho yo es que he randomizado todos los ataques los pokémon todito está randomizado ok y éste como le vamos a poner floren silvio floren bosco verde verde ok otro nombre pues pongámosle como le puedo poner a este carajo es que sinceramente no tengo ni idea pues le voy a poner mi segundo nombre porque es que no tengo ni idea gedeon así me llamo yo carajo kimber gedeon carajo qué nombre bueno ahí está fin así te vas a llamar desgraciado que va a ser nuestro rival y bueno espero que me puedan apoyar en esta nueva serie y espero que la disfruten también y que les guste tanto como a mí me ha gustado porque tenía muchas ganas de pasarme este juego ya que nunca me lo he podido pasar o sea nunca lo he jugado lo que sí jugué fue la primera generación el primero que se llamaba solo pokémon rojo este es pokémon rojo juego es el remake así que pues espero que me puedan apoyar como les he dicho y espero que lo disfruten junto conmigo así que vamos a sacar aquí el objeto si carajo hay una posición es lo bueno de este juego que empezando ya tienes una posición y en las nuevas generaciones no está eso lo han quitado madre mía bueno ahora que tenemos que hacer carajo en fin dice todos los niños se van de casa algún día así es la vida a nuestro vecino el profesor o quería verte es bueno primero que nada vamos a poner aquí lo que son las opciones y vamos a poner el texto rápido porque estaba lento y esto que lo cambiamos es pokémon rojo juego bien pongámoslo rojo entonces si carajo así lo vamos a dejar perfecto y como podrán ver he hecho es el layout así que espero que les guste es que sinceramente cuesta mucho hacer esos layouts así que no se me ocurrió nada y pues lo dice así y bien tenemos que ir al profesor o pero si más no recuerdo tenemos que ir aquí para que nos salga profesor o si es que es igualito es que eso me acuerdo hace muchísimos años que fue el pokémon rojo de hecho estaba en inglés y pues cuando lo jugué yo tenía que buscar un diccionario para traducirlo porque no sabía nada de inglés ahora pues como hablo inglés pues ya no tengo ese problema pero así empecé en con con mi con mi adicción a pokémon bueno no es una adicción pero eso es un juego que me gusta mucho así que por eso que tenía muchísimas ganas de pasarme este que es el remake y bien aquí estamos ya carajo aquí está gedeón dice abuelo estoy harto de esperar dice madre mía pero que que más educado eres déjame pensar le dicen así te pedí que vinieras espera dice que me tómame aquí hay tres porque mondia bien dice está dentro de las porque bolas tanto dios cuando yo era joven era un buen entrenador de pokémon pero ahora sólo me quedan tres te daré uno cual quieres dicen madre mía bueno y bueno aquí está nuestro rival hoy abuelo y yo que le dice santo yo tranquilo de dónde te daré otro a ti les jaja madre mía bien para que esto sea completamente random así que no voy a saber ni siquiera qué pokemon voy a elegir porque voy a tirar un dado tengo un dado de seis lados así que están del 1 al 6 y si me cae el 1 vamos a empezar este va a ser el 1 el 2 y el 3 si me cae el 4 este va a ser el 1 si me cae el 5 va a ser el 2 y si me cae el 6 va a ser el 3 así que voy a tirar ese dado y a ver qué pokemon me sale carajo para que sea completamente random y así no podré no tener no tendré opción ni de elegir a mi inicial así que lo vamos a hacer de esa manera voy a tirar el dado y carajo me ha salido el 3 bien vamos a ver qué pokemon es sinceramente no tengo ni idea vamos a ver madre mía no me lo puedo creer por el amor de dios pero qué es esto más que bien no bien antes de agarrar a este vamos a ver qué otro pokemon me podría haber salido madre de dios es increíble un cebiper bueno no importa creo que más querido está bien y un digle madre mía del amor hermoso que pokemon hay dios entonces pues está bien y nos vamos a quedar con más querido claro que sí carajo bien perfecto y lo bueno de más creen es que tiene intimidación si más no recuerdo y quieres darle un mote a tu más que claro que sí le quiero poner un mote y es hembra carajo le había prometido el nombre el mote de mi starter a uno de ustedes mis suscriptores pero bueno ya que es hembra pues lo voy a dejar para el próximo pokemon que atrape así que este cómo se va a llamar este 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 más querido pues le voy a poner beauty así se va a llamar beauty beauty sí porque pues es hembra así que además es una mariposa y las mariposas son bellas así que pues le vamos a poner beauty que quiere decir bella en inglés en español quiero decir y bien ahí está perfecto pues este es para mí dice madre mía que pokémon a lesa le ha salido digle supuestamente pero recordemos que está randomizado así que ese pokémon no es el que le va a salir a él y bien y ahora que si aparece un poco más salvaje tu pokémon podrá luchar contra él dice junto a él no te será difícil llegar a la siguiente ciudad bueno perfecto tenemos que ir a la siguiente ciudad pero antes hay un combate espera que me probemos a nuestros pokémon adelante luchemos y santo dios madre vida el amor hermoso por favor que no quiero perder en el primer combate que a mí siempre me pasan estas cosas que espero no tener mala suerte vamos a ver qué porque un dúzculo madre mía el amor hermoso espero que tenga para que esté recordemos que las habilidades están randomizadas pero bueno que impaciente es el chico dice no te asustes dicen tú nunca has participado en un combate porque bueno esto que son las reglas bueno las instrucciones que me va a dar pero bueno eso lo vamos a pasar y lo que les iba a decir es que las habilidades están randomizadas y los ataques están randomizados a ver vamos a ver con qué ataques me viene este masquerín entonces madre mía el amor hermoso no quiero ver primero que nada vamos a ver si puedo verle las habilidades es una mensaje a conocer este pokémon ok ok perfecto gracias muchas gracias señora señor perdón que yo soy tonto datos vamos a ver qué habilidad tiene naturaleza seria madre mía me ha salido neutro bueno es bicho volador y que no les cambié los tipos a los pokémon porque se me pareció un poco ridículo porque imagínate que por ejemplo un torch y que es de tipo fuego va a ser ahora de tipo agua de así que yo pienso que no es necesario eso porque como que no tiene lógica y bien agallas sube el ataque si sufre no y sufre un daño alterado sube el ataque ok perfecto bueno está bien pero no me gusta mucho y bien que atacas tiene mismo destino no me lo puedo creer frío polar pero qué demonios es esto por dios y rueda de fuego en serio danza caos madre mía rueda de fuego claro que sí ah qué tonto que soy pensé que si ibas a tener intimidación es que está randomizado es cierto estímulo santo dios pero qué es esto me quita bastante danza caos esto para confunde todos los pokémon creo yo madre mía que ataque me ha salido este beauty este mascarine bueno por favor no quiero perder el primer combate carajo tengo una posición madre mía el amor hermoso que que tensión un duskull y un mascarine bien perfecto y de uno más va a caer mimético santo dios me ha copiado el ataque no no cuidado soy más rápido cierto si éste me hace rueda de fuego me va a matar porque soy tipo bicho por favor bien carajo madre mía el amor hermoso hizo mimético o sea que me iba a hacer rueda de fuego y me va a matar no me lo puedo creer iba a perder el lo que el rando lo ando más empezar y bien perfecto subimos nuestro primer nivel y cada vez que el pokémon suba de nivel y aprenda un ataque ese ataque será randomizado también así que pues todo está va a ser sorpresa aquí y bien perfecto muy bien excelente dice si vences ganas dinero a tu y tus pokémon experiencia lucha con otros entrenadores para hacerte más fuerte todavía dice perfecto muchas gracias genial vale haré luchar a mi pokémon para fortalecerlo dice abuelo hasta luego y si se va aquí el desgraciado bien yo creo que ya tenemos que irnos nosotros perfecto aquí me trato como que entrena a tu joven pokémon luchando bueno gracias este pokémon se va a quedar ahí carajo es un último porque no del profesor ambiente efecto estos me dan algo por favor dame algo estudio los pokémon soy ayudante del profesor bien perfecto y toque eso es un pokémon también es ayudante del profesor y yo creo que me daban el mapa aquí porque en este juego si hay mapa ya que no antes en los que fue jugado anteriormente pokémon line platino el nuzloc que me lo pasé gracias a dios esta me da el mapa dime que así por favor aquí pero he oído que has luchado contra hedón me hubiera encantado estar ahí dice bueno no me de el mapa en serio o que yo pensé que me lo daba yo creo que después es que sinceramente no me acuerdo porque imagínense hace muchísimo tiempo que jugó este juego vamos a ver estoy curado madre mía es aquí que carajo bien estoy curado perfecto así que nos vamos a ver no tengo porque bola así que está ahorita no cuenta el pokémon que me salga pero sería bueno entrenar madre mía vamos a ver que el pokémon sale carajo madre mía en serio un rhino no me lo puedo creer ok nivel 3 y si le hago frío polar me la juego carajo frío polar carajo le ha despertado y va a morir de un solo voto y es que este me va a dar mucha experiencia perfecto ahí está one hit que yo o sea que muere de un solo golpe es lo que hace frío polar pero sólo golpea si el pokémon tiene más nivel que el que lo va a recibir hola trabajo en una tienda porque tenemos muchas cosas visita nos en ciudad verde mira te daré una muestra aquí tiene un poción perfecto muchísimas gracias gracias muy amable y bueno estoy un poquito mal de la garganta y pues espero que me disculpen más de mí aún estarme y estos porque hemos son los que nos pueden salir santo dios espero que no me enferme porque quedando un poquito mal de la garganta y mismo destino santo dios no tengo nada vamos a huir pero no puedo huir pero por qué maldición que ha hecho ok bien perfecto ya estoy aquí carajo que tuve que hacer una pausa porque me estaba ahogando es que estoy un poquito mal parece que me quiere pegar gripe espero que no me pegue gripe por favor porque la voz me va a cambiar totalmente y no sé si voy a ser capaz de grabar bien así pero bueno vamos a seguir carajo por fin logré escapar de ese stardom y vamos bien creo yo pero es que ves esos bordes del camino o que dan miedo pero puedes saltar por encima de ellos de esa forma podrás volver más rápido a pueblo paleta bueno lo sabía así que perfecto vamos a ver que porque monos sale otra vez ray por madre mía me la juego será que me la juego y le hago otro otro frío polar pues juguemos no la por favor bien carajo será que nunca falla frío polar quiero ver eso perfecto fuera de ser raios hay dios que troleada bien perfecto también supuestamente los pokémon evolucionan por ejemplo si tengo un hunter ese hunter puede evolucionar al nivel 37 otra vez en serio pero porque bueno vamos a quitarle en lo que sería mismo destino en caso de que me confunda y le ponga ese ataque o mejor dicho use ese ataque perfecto otra vez carajo bien por lo menos ya aprendió el primer ataque más que bien y quiero ver el frío polar a ver datos carajo naturaleza seria santo dios que mala suerte agallas en que se destaca este en el ataque especial al parecer quiero ver lo que hace frío polar 30 por ciento hasta que probar debilita al rival si le alcanza bueno es que como si tengo más alto nivel obviamente siempre golpeo así que pues eso es por eso es que siempre golpea perfecto bueno seguimos entonces carajo ya quisiera capturar un nuevo pokémon imagínense que me saliera un rayo y bien perfecto vamos a ir entonces para arriba que tenemos que hacer sinceramente no me acuerdo pensé que me iban a dar el mapa es que me parecía a mí que teníamos que regresar bueno no hay nada aquí no no hay nada carajo y bien ya quiero las zapatillas también para correr porque esto va muy lento y no quiero usar el emulador así porque se distorsiona todo el sonido como podrán ver no me gusta así perfecto bien vamos a curarnos madre mía perfecto vamos a curarnos antes que nada si carajo aunque debería haber entrenado un poquito hay un centro porque hemos en todas las ciudades y todos son gratuitos bueno no me dan nada estos perfecto vamos a curarnos entonces aquí si me voy a usar el coso para curarme rápido perfecto porque tampoco voy a estar ahí como tonto esperando ok perfecto este señor no me da nada y bueno voy a comprar porque bolas entonces para poder ya capturar pokémon espero que sí por favor espero que pueda comprar porque bolas quiere saber algo sobre los tipos de las orugas porque hemos y bueno esto me dice lo de cáter y lo de widow porque hay que me cuide del como se llama del del aguijón de widow dijo algo así y bien oye bien es de pueblo como es así cierto aquí es donde teníamos que venir carajo conoces el profesor o tiene correo se lo puedes llevar ese el empleado de la tienda el pokémon le dio o qué tonto que soy bueno me dio ahí no puedo comprar todavía no me lo puedo creer bueno tenemos que ir entonces a dejar este paquete para poder empezar ya prácticamente con lo que sería la aventura porque no he podido comprar porque bolas necesito entregar ese paquete a profesor o que entonces y ahora me imagino que si me van a poder dar porque bolas y bien me gustaría pelear aquí una vez más para levelear un poquito porque es que estoy quiero entrenar un poquito a este pokémon madre mía magnétric en serio si me sale este pokémon santo dios espero que no tenga ningún ataque tipo eléctrico bien vamos con rueda fuego le vamos a hacer un buen daño creo yo madre mía casi me lo cargo polución bueno este tipo veneno creo que está bien porque somos tipo dicho volador mientras no me envenené rueda fuego y este magnétric fuera perfecto lo bueno es que aguanta un rueda fuego bueno no me la voy a jugar si me llega a salir bien perfecto no sube de nivel pero bien algo es algo ok debería de subir otro nivel porque no sé si ok si tendré que pelear es que no me acuerdo sinceramente pero me parecía a mí que salía ludicolo madre mía si me sale ludicolo va a ser increíble ahora que hago frío polar pues hagámosle frío polar por favor no lo falles madre mía del amor hermoso ha fallado patada giro bueno esto no me va a quitar mucho perfecto vamos con otro frío polar bien y va a morir de un solo golpe ludicolo lo siento mucho perfecto ahí está y vamos a subir de nivel creo yo vamos a ver si carajo nivel 8 ya lo cual me viene de maravillas perfecto ahí está ataques especiales me destacó ok es bueno saberlo para saber qué onda con los ataques y bien vamos ahora sí vamos a ir a entregarle eso al poco al profesor carajo y me imagino que luego de esto si ya me podrán dar el mapa carajo también me tienen que dar las poquedes que las mire ahí en la mesa si ahí están carajo bien vamos a hablar porque hay que ver como tu pokémon cree que te quiere mucho parece ser muy hábil entrenador porque mones que tienes algo para mí me dice le entregamos aquí el correo perfecto así dice es la pokeball que había encargado gracias dice ok abuelo le dice aquí el nieto gedeón que quieres de miles tanto dios en serio así dice quería pedir un favor bueno es que este señor quiere pedir un favor a los dos en la mesa hay un invento mío las poquedes dice registra automáticamente los datos sobre todo los pokémon que vayáis viendo o capturando es una tecnolo enciclopedia madre mía ok tomar las poquedes dice santo dios bueno me ha dado aquí las dos poquedes a una él y una mí perfecto no se aprenden cosas sobre los pokémons con sólo verlos hay que atraparlos esto es lo que hace falta para atraparlos y me ha dado porque bolas perfecto carajo ahora sí vamos a poder capturar nuestro primer pokémon cuando parezca un pokémon salvaje lo suyo es luchar dice contra él dice hay que lanzarle una pokebola capturarlo pero esto no siempre funciona un pokémon sano podría bueno esto me dice lo mismo de siempre sí que no creo que sea conveniente leer eso porque no tiene ningún sentido ya que todo el mundo lo sabe no te preocupes abuelo de jane déjamelo en mis manos que quede claro que no te necesito madre mía qué arrogante es éste le pediré a mi hermana su mapa dice en serio o que yo iré también a pedirle uno y le diré que no te dé ninguno bueno sinceramente aquí nos dan la indirecta de que tenemos que ir a donde ella pedirle encantado de verte como vato porque de santo dios déjame echarle un vistazo madre mía ha visto dos tiene cero pokemon dice madre mía que ok bien vamos vamos ya carajo perfecto ok bien vámonos ya ahora sí ya podemos capturar no me dan nada cierto no me dan nada bien perfecto vamos a ir a conseguir el mapa entonces y no sé si me curan vamos a ver no sé si me curará la mamá pero bueno vamos a ir a ver si nos cura porque es que sinceramente no quiero arriesgarme en este juego ya que está randomizado completamente bien perfecto me cura genial y pues no me la quiero jugar porque es que no quiero perder este este random log ya he perdido uno y he ganado uno perdí el primero que te subí a mi canal y pues el segundo que fue también el light platino pues lo gané perfecto aquí nos dan el mapa te encargo algo el abuelo toma esto te ayudará en ese perfecto recibió el mapa de manos de dalia perfecto y la mamá se llama pues sinceramente no sé bien ahora sí empezamos ya prácticamente vamos a ver porque hemos que tengo aquí santo dios que tonto que soy es que sinceramente todavía estaba pensando en el platino bien primera ruta y madre mía primer pokemon de la ruta que va a ser un en serio madre mía un macha pero me ha salido hembra también carajo pero porque aguantará un rueda a fuego por favor dime que lo aguantas por favor aguanta lo carajo aguanta lo aguanta lo aguanta lo aguanta lo aguanta lo perfecto lo aguantó patada giro en serio lo ha fallado perfecto vamos a ir ahora con las pokebolas no que tonto que sois pociones no porque bolas he dicho mochila carajo y mapa porque vuelos perfecto por favor este macha va a ser increíble no me lo puedo creer que es suerte vamos por favor tengo que atrapar este madre mía que va a ser difícil vamos a ver que otros ataques tiene patada giro bueno eso no me hace mucho daño porque soy tipo volador y aparte soy tipo bicho yo creo que ese tipo lucha vamos macha por favor pero es que es increíble me ha salido hembra también no puede ser va a costar mucho capturarlo caramba no 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 esto me va a hacer mucho daño y aparte crítico madre mía por favor para ya otra vez crítico para ya carajo madre mía tres golpes tengo que usar una posición aquí no puede ser empezando ya y pociones pero que inicio esté más complicado vamos a usar poción tanto dios porque quiero traparlo caramba no no por favor solo dos veces ya desgraciado por favor bien carajo bien solo dos veces ahora vamos con las pokebolas por favor quiero ese macha en el equipo vamos por favor macha te quiero en el equipo vamos madre mía es increíble no me lo puedo creer patada giro bien solo me quedan dos pokebolas ya no puede ser dios mío por favor macha vente conmigo no maldita sea lo voy a perder qué barbaridad me que mal inicio por favor macha te voy a cuidar bien te voy a dar mimos y todo lo que quieras por favor 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 si cara madre mía de la mujer hermoso es increíble en el último momento y con la última porque bola hay dios mío tiene cuatro brazos que también desarrollados que puede dar una serie de mil puñetazos en cuestión de segundos en serio pokemon super poder dice macha ok como le podría poner a este macha mes que me ha salido hembra carajo si le quiero poner un mote y tengo un par de motos todavía y que no usted de los anteriores que me pidieron así que no sé cómo le voy a poner a este a este macha bueno como no se me ocurre ningún mote carajo pues le voy a tener que poner doris y bueno ya saben si quieren que les pongan motes de ustedes a mis pokémon sólo déjenme en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer y bueno una cosa más que se me había olvidado decirles así se va a llamar doris carajo que no se me ocurre nada se me había olvidado decirles que las reglas de este de este random no que están en la descripción del vídeo pero son las mismas de hecho que estaba usando en la anterior madre mía me ha salido ludicolo otra vez y bien yo creo que luego este frío polar por favor que muera no puede ser es increíble está fallado guillotina y uy 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 pero no me afecta ok porque estoy en nivel más alto vamos frío polar que muera ese ludicolo las reglas están en la descripción del vídeo por si quieren verlas así que ya saben son las mismas si se me muere un pokémon ya no lo puedo volver a usar sólo puedo capturar el primer pokémon de la ruta no puedo comprar medicinas sólo en la liga que más que otra regla hay este el veneno si se puede curar fuera de cámara es lo único no me puedo curar fuera de combate sólo cuando estoy en combate y vamos a ver cómo nos ha salido ese machan carajo que se llama doris madre mía que pokémon lo que me han salido vamos a cambiarlo aquí para que vaya subiendo de nivel también y creo que lo voy a entrenar vamos a ver naturaleza fuerte o sea que me ha salido neutro santo dios vamos a ver lo tipo lucha me ha salido corte fuerte evita que baje el ataque bastante interesante esta naturaleza corte fuerte bueno esa yo creo que hoy que tiene agnesia carámbano y patada giro carámbano patada giro bastante interesante porque tiene un ataque de tipo lucha madre mía una patada rápida y circular dice tiene 85 de presión bueno y carámbano que golpea de 2 a 5 veces bastante interesante este este machan no me lo puedo creer perfecto madre mía del amor hermoso y bien carajo hemos tenido un buen inicio después de todo un poco complicadito la verdad pero bueno vamos a ver qué otro porque no nos pudo haber salido madre mía un king le siempre me ha encantado este pokémon es que los pokémon de primera generación me gustan mucho bien que le puedo hacer patada giro y vamos a ver pero que no tenga nada un recuperación perfecto vamos a ver patada giro y qué buen daño perfecto mega cuerno y cuidado 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 con mega cuerno bien se ha quedado a uno por favor un caramba mega cuerno no no cuidado que me la juego aquí bien dios mío no no es muy eficaz madre mía es que no sabía si era eficaz o no sé que no no sinceramente ay dios qué tensión bien subimos de nivel perfecto carajo ahí está perfecto subimos un nivel nivel 4 ya doris ataque madre mía este hoy va a ser muy buen pokémon no subió otro nivel en serio santo dios no me lo puedo creer perfecto que bien ahora sí entonces nos vamos madre mía el amor hermoso increíble que inicio más épico y bien espero que les guste la serie y que me apoyen para seguir subiendo esta serie madre mía santo dios pero que es esto porque creo que va a ser bastante interesante bastante divertido de este random no perfecto vamos con patada giro mega agotar cuidado cuidado tiene mega agotar este furred pero patada giro yo creo que lo destroza y un solo golpe vamos carajo pasada giro y claro es que no le iba a aguantar tipo normal la parte destacó con estamos favor que qué suerte que tuviese patada giro este subimos otro nivel muy bien genial perfecto 21 y creo que va hay otra ruta madre mía ya se estaba ahí es que no lo he visto bien vamos a ver perfecto seguimos por aquí entonces ok bueno yo creo que ya hemos cumplido lo que teníamos que hacer primero que nada vamos a ir a curarnos porque no quiero sorpresas no quiero que pase nada malo carajo no sé si tendremos que pelear ahorita o no sé que sinceramente no me acuerdo imagínense hace muchísimos años que jugué este juego así que pues de hecho cuando estaba niño madre mía el amor hermoso bien me curo rapidito carajo estoy haciendo ahí esperando madre mía bien muy bien los pokémons que me han salido doris maskerin que se llama beauty perfecto machan y bueno ya saben si quieren que uno de los pokémon próximos que atrape lleve su nombre sólo déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer no importa si ya ha sido en las series anteriores así que podemos porque esta es una nueva serie así que podemos volver a usar esos motes y ya saben espero que me apoyen y que les haya gustado el primer episodio de esta nueva serie así que que vamos a dejarlo por aquí así que espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like también se pueden suscribirse y no están suscritos al canal y en la descripción del vídeo encontrarán mis otras series por si quieren echarse un vistazo también así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós